...la clase se levanta, que ahora está, que no entra, pero personal. Debería de valer la que no está. Ahora tiene que juzgar si le ha tocado en una acción ilegal porque la pelota estaba todavía viva con la intención de caer. Bueno, a lo van a hablar los hábitos, el robo ha sido casi sin querer. Ahí la promito, lo es muy atento y aquí ya está pitada la falta y ya no debería de poder tocar el balón. De hecho, se ha lamentado, yo creo. Tiene que decidir si está fuera del... Fuera del arco, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver qué... Desde luego Luchic ha hecho el gesto, ¿no? ¿Para qué la tocó? Porque ya no entraba. Pero seguramente los árbitros que están reunidos lo van a consultar en el monitor. Aquí está Djabor, Konej Hordov y con el principal Ilya Velócevic. Qué pérdida de balones. Se la dan, correcto, 2 más 1, pues segundo, 2 más 1 consecutivo. El primero no lo culminó Mirotic, no le puso la guinda. Pero la promito, la puede poner el 25-35 en el marcador. Venimos de un 20-35.